Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy ya tenemos interesantes noticias para el América Y es que hábil es hurtado estaría dentro de las listas de interesados para el Club América Bien sabemos que es un jugador el cual Monterrey ahora puede sacar muchísimo provecho en cuanto a cuestión monetaria América se ha percatado de las buenas cualidades que tiene este jugador dentro del campo de juego Y no ha dudado en ofertar, no solo ofertar, en tratar de buscar la forma de que había hurtado llegue al equipo de las águilas Principalmente es un jugador el cual tiene características increíbles en cuanto a la velocidad, el toque de balón, la recepción, el drible Es un jugador bastante completo y muy dinámico, creo que es algo que busca el América y sería una perfecta joya para este club Realmente es un jugador muy muy positivo y creo que si América no llega a aprovechar la oportunidad de comprar este gran gran jugador El jugador emigraría a un club dentro de no muchas temporadas, tal vez una incluso en el siguiente periodo de traspasos Este gran jugador esté ya dentro de un club de un poquito más de nivel Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue ErickFootball, hasta luego